¿Qué pasa mis panas y gerir? Bienvenidos a un episodio, ¿vale? De este juegazo He estado farmeando un poquito fuera de cámara, ¿vale? He hecho trampa, he farmeado un poquito fuera de cámara Porque sí que hace falta estar farmeando como un hijo de puta, ¿vale? Farmeando un poquito niveles Y cumpliendo algún tipo de algunas cuantas misiones, mejorando las armas, etc, etc, sacando un poquito de oro Porque si no te quedas atrás, rapidísimo, ¿eh? He intentado una misión, que es la invasión del castillo Me han partido la putísima cara, si queréis lo volvemos a intentar, ¿eh? Y luego me vino la mina y tal, espérate Tengo completado todo esto ya, ¿eh? Esto no, porque no sé lo que es, level 20 Va para acá, para sacar un poquito de minerales Por esto, he desbloqueado al bárbaro, he desbloqueado una clase nueva Me gustaría probarla, pero es que si pillas un personaje nuevo, tienes que subirlo desde level 1, tío Vale Y subirlo desde level 1 es un coñazo, ¿eh? Ahí estamos A ver Que niveles eran los enemigos aquí, muy bajitos, ¿no? Me caliento, ¿vamos a probar esto? Esto es una locura, ¿eh? Nah, son bastante débiles, claro Pegan de 1 Meteorito Se lo tanquean, ¿eh? Full Meteoritos Le he mejorado el arma al mago también, ¿eh? Ole Meteorito Ah, bueno, he cambiado un poco la mesa He puesto un Dungeon Master nuevo, o sea ¿2.000? 5.000 Hostia, 5.000 de experiencias estas babosas Bastante bien Esto es bastante farmeable, ¿eh? Uno más Uno más, tú Esto es bastante farmeable, ¿eh? Aunque tuve que haberme regenerado un poquito el maná y tal Eh, me pegan bien Cuidado ¿Cuánto me curo? 30 Y la otra me cura 35 Está bien Lo mejor siempre es bajar el daño, ¿eh? Muerto 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 Las babosas Tera, ¿eh? Lo que pegan 5.500 Uña de duende Más uno de amenaza Toma, level up A ver Golpe de liderazgo Cura express No está mal La devoción Que es la pasiva La luz que te cura El escudo que reduce el daño Esto casi no lo uso nunca, tío Va a subir la cura 40 A ver Hostia, el manata, ¿no, chaval? Lo que tarda en subir De 6 en 6 Tiene un montón de maná el mago, ¿no? Vale, intentamos la misión de nuevo Para que la veáis Es la misión Creo que es la última misión del castillo Uf Eh, ¿será débil la conmoción? No Hay que focusearla a ella Porque no para de invocar arañas, ¿eh? Encima está alejada de las otras Joder, qué daño, oscuro Dios bendito Bola de fuego Hay que hacerle focus, ¿eh? A muerte A muerte Joder, me los duerme, tío Joder, me los duerme a todos ¿Veis? No para de invocar arañas Si te pones a matar las arañas No acabas nunca Hay que focusearla Pero este combate Antes luché contra... Hostias, que me la matan, tú No tiras a meteorito Vale Antes cuando lo intenté Luché contra un esqueleto antes ¿Será que lo que matas Se queda muerto? ¿Y luchas contra lo que queda vivo? Me la matan, ¿eh? Vale, muerto Joder, me está durmiendo Todo el equipo, tío El daño es bestial, tío Siguen dormidos El healer y esta, tía Va, me los va a matar Vale, solo queda una Y me lo mata al final, tío 12.000 y... Qué pena Restauración 45 Y no gano los 12.000, tío Qué rabia, ¿eh? Aguantad Ojalá hubiera más caballeros en este castillo Hostia puta Nada, hay que huir Vale Este es el combate que me queda pendiente, ¿eh? Este es el combate que me queda pendiente Podemos intentarlo, ¿eh? Si no invoca más Ni me duerme Vale, las hienas Entonces, lo que mata Parece que los enemigos que matas En las cueces estas que son dobleadas Se quedan muertos O sea, luchas contra lo que queda No está mal eso, ¿eh? No me desagrada nada Están juntas No están juntas Qué rabia, ¿eh? Voy a por el boss Meteorito Bola de fuego, tío Golpe de liderazgo Vale, fusión aquí, me gusta Golpe doble Debilitamiento Voy a gastar todo el maná en debilitamientos Es que si no, me matan 38 Mirad el daño 38, tío Qué fumada Inmune Hay que probar Joder, me lo matan Bueno, está claro que este combate es duro de cojones Igual es level 30 O 25 Yo que sé De todas formas, tío El bárbaro no me está gustando nada No me está gustando nada El bárbaro No me está aportando Dios mío Vale, se muere ahora con el fuego Yo creo que se muere ahora con el fuego, ¿eh? Si no, pues le mato yo Cúrate Vale Este sí que no es inmune Fantástico Buen dañito a la bola de fuego, ¿eh? El meteorito Bueno, las dos No le puedo resucitar en combate Molaría poder resucitarla en combate, tío Para que gane la experiencia Vale Duro, ¿eh? 10 mil y se lo pierde Me halla de oro 3% de oro en batalla Golpe doble Level 7 Level 7 Utilizo más el meteorito que la bola de fuego, la verdad ¿A quién le puedo poner la medalla de oro? Se va a poner a él Tengo un montón de cosas aquí que no uso, ¿eh? ¿Hemos completado la misión? Joder, se quita así, dice Joder ¡Me cago en la puta! Eres un gallina Sí, me da igual Cállate Estoy por cambiarlo por un bárbaro Te lo juro, ¿eh? A ver Level 4 No está mal 50% de éxito Voy a probar, ¿eh? Tengo mucho oro Puedo ponerle lo de la probabilidad de éxito del herrero ¿Qué es este? ¿Qué es este? Éxito de artesano Un 2% Cágate A ver Me cago en la puta Que parió ¡Sí! ¿Os parece normal esto? ¿Qué es 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 esto? Me he dejado todo el puto dinero, tío Me he dejado todo el puto dinero Joder, tío Me he dejado todo el puto dinero ahí, tío Qué mala suerte Eso ha sido muy mala suerte Eso ha sido muy mala suerte, tío Vale Supongo que a esta peña les afectará el fuego, ¿no? Le ha quitado un montón Vale, no están juntos A bien saberlo Debilitamiento Un sagrado Un sagrado El guerrero no me aporta nada, tío Te lo prometo Siento que no me aporta nada, tío Joder Vuelto Vale Cúrate No me quedan golpes Tiene muy poco mana el pícaro, ¿eh? Meteorito Igual tuvo que convertir bola de fuego en la mano, ¿no? Golpear Bien, muerta Debilitamiento otra vez Golpe Golpe Bola de fuego Ahora Full golpe Este tuvo más sencillo, ¿eh? Más 10 de salud Golpe salvaje Vale Descansamos ¿Qué queda todavía, tío? Una más, espero Ya casi está ¿Qué cojones es esto, tío? No tiene mucha vida, parece Aquí Aquí va a morir gente Lo de quemar es buenísimo, tío Dios, qué fuerte es Vale Tú debilitalos a todos Creo que es lo único que vas a hacer Tú debilitar Volas de fuego Para que vayan muriendo poco a poco Esta es la clave, tío Debilitar, debilitar, debilitar Volas de fuego Volas de fuego Volas de fuego No puedo hacer nada Conmoción Vale, se pierde su turno Está bien Qué fuerte es Un buen meteorito Me ha debilitado a mí también Sí, ¿no? No pegó nada Pero con bola de fuego pegó Vale Me ha debilitado físicamente Nada más Uno Nos lo pasamos Facilísimo Uuuuh Facilísimo Tampoco 11.000 130 Diente de croc Cuidado venenoso Uno de crítico Vale Ya está Me gusta eso De que si palmas En una misión No tengas que empezar Desde el principio Me gusta, tío Por fin, se acabó Tengo el placer De comunicaros Que a partir de ahora Tendremos una escuela De caballería La gente entrenará Para ser valiente Me han dado Una nueva clase Caballero 40.000 DP What? Golpe de liderazgo Venga Un momento Debilitamiento 23 puntos 23 puntos Hay que subir ya El debilitamiento Salvaje Golpear Es que, mirad Podríamos dejar a este tío Por ejemplo Añadir más ¿Cómo que añadir más? Ah, vale Info Reiniciar Y podríamos pillar Mirad Ahí Bárbaro Lo desbloqueé Jugando yo Fuera de cámara Una subida de adrenalina Mejora tu fuerza Aumenta 10% Tu posibilidad crítica El bárbaro Afila su hacha Antes de la batalla Y aumenta sus daños En un punto Entra en modo Enloquecer Perdiendo su control Aumenta tu ataque En dos puntos Y tu amenaza En cinco La sed de sangre Chupa 10% De daño en PS Y recupera uno Por turno Caballero Entrena día y noche Sumando 3% De puntos críticos Y roba 5% De vida en los ataques Aumenta la resistencia física En un 1% Leanza un ataque Con 20 puntos De crítico Y reduce un 50% De los daños recibidos Hostia, muy bueno esto, eh El caballero Ataque y roba 20% De los daños causados El caballero Se adelanta a la línea de frente Suma 5 puntos de amenaza Y aumenta la resistencia física Parece que el caballero Estaría bien cambiarlo Por el paladín Ponemos al bárbaro Por ejemplo, ¿no? Uy, espérate Reiniciar ¿Qué habilidad le puse, tío? Bueno, descuento en resucitarle Tampoco es tan malo, ¿no? O sea, que hay que subirlo Desde level 1, tío Bueno, para lo que aporta Es que la Berserker Esta es malísima, loco A mí no me gusta No hace nada Pega en área Pero quita poquísimo A ver Así que este es peor aún Está a level 1 Una subida de la línea Mejora tu fuerza Aumenta disponible Bueno, no está mal, ¿eh? Rescaté nivel 30 No Bueno, espérate Bandidos Ay, perdón ¿Qué? Me he perdido toda la historia Me he perdido toda la historia Vale No pegáis aquí, por favor Paso, tío Me voy a llevar al otro gilipollas Que ya lo tengo maxeado Es que va a ser un coñazo, tío Tener que maxear todo, ¿eh? O sea, subirle de nivel Va a ser un coñazo, tío Voy a dejar este aquí Me la llevo a ella Me guste o no Me he perdido la historia, tío ¿Viaja al barco holandés? Barco del holandés volador Y continúa la misión A ver Level 17 Me he perdido la historia, perdón Pensé que era una misión Simplemente de matar bichos Y me he calentado Y lo salté todo Llegáis a vuestro destino Y todo está tranquilo Demasiado tranquilo ¿Eh, tú? ¿Qué sabes del barco desaparecido? Elite croc ¿El bardo desaparecido? Derrota a los croc Y pregúntale Vale Maestro croc Hostia, 350 Esto va a ser una locura Croc ¿Cuál es la misión? Matar maestros croc Pon dos A ver qué tal Es que mira, 23 En área, sí Pero Esto pega 60, tío Es que no hay color No entiendo 23 Vaya golpe de mierda Se debería morirse, ¿no? Con el fuego Puedo clicar aquí sin más, ¿no? A ser así Bueno Muertos Cuatro mil Bola de fuego O meteorito, tío A ver Esto no lo utilizo mucho Bueno, esta es la pasiva Esta está muy bien Esto es lo que no utilizo yo nunca Tío Vale, un poquito a esto Y a ti Golpe doble O veneno Esto no lo uso nunca La conmoción No está nada mal Golpe doble Que mejora un 5% El daño Tres Vamos a llevar contra tres ahora Cuarenta y seis Y si me pegases cuarenta y seis Sería la... Estaría contentísimo, tío Te lo prometo Estaría súper feliz Toma, cuarenta No debería funcionar el del centro Porque es el que los une Tendría que matar primero los lados Y luego el centro, tío Ah, que estoy debilitado Están todos debilitados Con... ¡Bola de fuego! Matadlo, por favor Ahí está Seis mil o siete mil De experiencia, ¿no? Así que ya cuesta subir de nivel Le cuesta bastante Bien Lo que también se gana bastante oro Dos maestros crocs Conmoción Inmunes Ok Salvaje Voy a subir full salvaje Con este tío Pero a muerte Creo que va a ser la única habilidad Que voy a subir Igual debería reiniciarlo Y darle solo eso Como ahí a quitarle el golpe Que no lo utilizo nunca Bueno, golpear y lo otro Porque piel de piedra No lo utilizo jamás Vale A muerte A muerte No aguantan, ¿eh? Ya está Listo, ¿no? A ver ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo ni siquiera sé Estamos buscando un carro lleno de gente Que anoche vino hacia aquí La caravana de cantantes Se desviaron hacia la aldea yoga Nos alegramos mucho De que se desviara En menudo jaleo armán Venga, vamos para allá Vamos a la aldea yoga Venga ¿Dónde está la aldea yoga? ¿Es esto? ¿Qué cojones es la aldea yoga? ¿Por qué está tan lejos? Esto es 27 Level 30 28, 29, 19 Espera, antes de irme ¿Qué misiones hay aquí? Ah, tengo que terminarla Pero... Que vas y peleo con varios de estos 216 Son bastante débiles, ¿eh? Capitán croc Venga Un elite Inmune Vale ¡Qué año! Yo tuve que haber debilitado Cuarenta y pico de experiencia, ¿eh? Cuarenta y pico de oro Que diga Tengo 400 de oro Puedo intentar subir de nivel el arma Desde el... De este tío, ¿eh? Mira, voy a quitarle toda esta mierda Esto no se lo puedo quitar, ¿no? ¿Esto qué era? Robar vidrio y robar maná Vamos a hacer esto E intentar ir al herrero, ¿sabes? E intentar mejorar el arma Subirle un poco el daño A ver si lo conseguimos ¿Tú actualmente con tu ataque de golpe Pegas? No lo... Vale Ah, no puedo verlo 20-24 A ver Tío, no puede ser No puede ser, tío Que todo picia en el herrero Gracias Una más Eso es 9-24 Y ahora Perdón, 20-24 Era, ¿no? 29-35 Me gusta Me gusta mucho Voy a vender mierda, ¿eh? ¿Esto quedaba? Uno de crítico Me lo puedo quedar Amenaza, ¿no? Las conchas Uno de ataque Esto regenera vida Esto de magia Dos de experiencia Dos de experiencia Es una mierda, tío Cinco de salud Todo por culo Regenera MP Diez de salud Todo por culo Recupera cinco de vida A estas alturas Cinco de vida Qué coño Qué es, tío Que usted es del herrero Ya estaría Y hay que pillar equipamiento, ¿eh? También Esto era Un ataque Uno de ataque Y uno de crítico A ver si Es más competente el personaje, tío 31-37, ¿eh? Quita mucho más que este Vale, vámonos ¿Dónde era aquí? Joder, qué lejos está esto ¿Esto qué nivel es? 22 ¿Y esto? 18 Vamos para qué momento La malla de beach Que igual hay misiones O algo que no he hecho Hay que completar esta mierda La misión Joder Hay que completarla, tío Vale, pero Hostia, le hemos dado un montón De años al guerrero, ¿eh? Por lo menos el doble No, el doble no, pero Ha subido un montón su daño Nice Bichitos Buen crítico, ¿no? ¿Por qué pegó tanto? 13 Vale, ¿tú cuánto pegas con el golpear? 49 Mucho, mucho mejor que antes, ¿verdad? 65 El guerrero Hostias Bueno, igual ha sido crítico Al llegar a la aldea Escuchas música que viene desde la taberna ¿El bardo? Vamos a ver qué está pasando Al entrar a la taberna Ves al bardo tocando música para todos Y pasándolo todo lo bien Que se lo puede pasar un bardo soltero Ey, bardo La princesa te está buscando ¿Sabes que está aquí? El cantante responde Ya no quiero vivir más así Me grita ronca No me deja vivir Bueno, basta Coge mis sombreros para ti Mientras el bardo está entonando la melodía En la que cuenta Que no ama a la princesa Ella entra a la taberna Mira, pero si estás aquí Vámonos a casa Dejemos que esta pareja hable de sus cosas Y larguémonos de aquí Ahora que tienes el sombrero del bardo Puedes incluir un bardo en tu equipo O en partidas futuras Si hay un hueco disponible Logro es bloqueado Clase bardo 30.000 de experiencia 30.000 de experiencia Vale, vamos a dar un poco más 30.000 de experiencia Quiero probar una vaina Podemos ir a la primera zona Podemos ir a la primera zona A hacer una misión Y que nos dé 30.000 de experiencia No, imposible, ¿no? 34 Me tarjeté va mal ahí Dios Qué daño ¿Esto no eran los lobos Que me atacaron En el combate del castillo? Segundo Vale, ya estoy, perdón Este pequeño corte Que vosotros ni os habéis enterado Ahora son una hora y media ¿Qué estaba haciendo? Estaba abriendo con dos lobos, ¿no? Vale, bola de fuego Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Vámonos Bien Este tío pega casi como él, ya El que pega pochos Este mierdas Bueno Pero esa es la habilidad Es normal que pegue bastante Círculo de sanasado Una bola aquí Oye, pegan duro Estos tíos, ¿eh? Ahí estamos Mmm Súper eficaz Ahí está Qué vicio de juego, cabrón Eh Pajita, ¿no? Bien No debería descansar aquí, tío Porque es que la puedes liar Vale, yo lo que quería ver Era si las misiones De bajo nivel También me dan 30 mil Que lo dudo, ¿no? 30 mil es porque es una misión muy tocha Pero una misión de bajo nivel ¿Cuánto me puede dar? ¿Sabes? Porque estamos ya a nivel 20 21 Completar una misión Pequeñita ¿Cuánto me puede dar? Recolección del nivel 16 Bueno, venga 20 sanadorias Viaja maya Ah, claro Pero son Me va a mandar misiones de allí O sea, de mi nivel Ah, qué pena Bueno Pues las hacemos No pasa nada 20 unidades de sanadorias Los monstruos Pala ¿Cómo que pala? Tritón Erizo de mar He pegado contra 7 palas Me he calentado, ¿eh? Esto es una calentada Bueno, despego bien Hostias ¡Pum! Bolas de meteorito Vale, creo que me venía muy arriba, ¿eh? No sé si me pasó esto Hostias Vaya hostia Le ha pegado Me está gustando más el guerrero, ¿eh? Después de haberle mejorado Me está gustando más Fulipócrita yo ¡Una mierda! Escudo sagrado Eh... Debilitamiento aquí Parad, por favor Que me lo matáis Como muererme llorito, ¿eh? Pa, 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 pa Eh... Cárgate otro Perfecto, ¿no? Ahí vamos 7.088 de oro 7 zanahorias Bien Y sube de nivel mi guerrero Tío, la piel de piedra No la uso yo para nada, ¿eh? Eh... Aumentar amenaza tanto Genera 6 de vida por turno Hermano, voy a ir full salvaje 5% hacia ahora extra ¿Descanso? Sí, señor Luchamos contra otras 7 zanahorias 7 palas 3 tritones A ver qué tal ¿Conmoción? Vale, se lo come ¿Por qué siempre pego El del medio, tío? ¿Qué puta manía tengo Con pegar siempre El del medio? No debería darle El del medio Debería darle El de los laterales ¿Sabes? A cualquiera De los lados Buen daño Buen daño Ahora ya da igual Ahora el más débil Hay que subir el daño A este, ¿eh? Pega poquísimo, tío Mejoraré las armas Supongo, ¿no? Vale, muerto Gente, los capítulos De este juego Van a ser largos Mínimo una hora ¿Vale? Va a intentar rusharnos Este juego 2700 Qué poca experiencia, tío Ay, perdón ¿Esto qué coño es? De griso de mar No 7 palas otra vez Vámonos Turú 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 Salvaje ¡Pum! Mediurito Qué pega, ¿eh? Hostia, pegan muchísimo Las palas P doble Hermano, lo que están pegando Parad Me lo matan Unos muertos Ah, curación Vale, los voy matando Poco a poco Me trito Ajá Bien, ¿no? Rápido 6076 de oro Es un montón de oro, tío Cállate Cállate, rata Meteorito Golpe doble Supongo, ¿no? 9% Casi 99 Le ha pegado de crítico Qué rico eso Vale, debilitar aquí Vale, todos debilitados Ya estoy cómodo Estoy tranquilo Ah, no me llega el salvaje Te imaginas que el meteorito Tuviese posibilidad de quemar Qué roto estaría Perfecto Perfecto Victory Me estoy hinchando a oro ¿Eh? Espérate Vamos al pueblo A ver si voy a mejorar un par de armas Lo primero Vamos a descansar De puta madre No está el herrero 270 Joder Igual debería intentarlo aquí ¿No? 20 de magia Joder Vale, vamos a hacer una cosa 58% ¡Bien! Vale, báculo nuevo Rotísimo Esto Y esto era ¿No? Magia, magia Vale Tiene un montón de magia Tienes 233 de magia Vale, volvemos Tengo El arma tope del guerrero Y el arma tope del mago Me siento Cojonudo ¿Una zanahoria? Pues mira Erizo de mar Vamos a lucharla Igual me la suelta ¿No? 57 51 Debilitamiento 64 No, toma ya Quiero mejorar la daga De este tío Buen daño, ¿no? Bien Casi 2000 Listo, completado Pueblo neutro ¿Dónde era eso? Aquí, coño Como has ayudado Les enseñaré A quién Tú quieres Hacer un verdadero cazador Nueva clase El cazador Va, eso me ha dado 8000 de experiencia casi Eso sí me mola, ¿eh? Misión de escolta De nivel 30 Esto es una locura Yo creo Esto es una locura En verdad Intentar esto Es una locura Esto está al 87% ¿Esto qué coño es? Vamos para acá Es de nivel 20 Esta zona, ¿eh? Un lugar donde los dados De cuatro caras Vuelan alto ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Batalla de nivel 21 Escolta de nivel 9 Batalla de nivel 21 Va Qué lugar tan hermoso Sería una pena Que se llenara De monstruos terribles ¿Verdad? Qué caballero Me atacan Vale, la calavera Esta ya la combatí ¿Verdad? Vale Vale Escudo de esto Me han reventado Bien ahí Me llorito Igual mejor focusear De uno a uno Este que está muriéndose ya Vale Vale Bien Meteorito Bueno, mucho meteorito ¿Eh? Bien Facilito, ¿no? Ochinta de oro Anillo de 6 de magia Puedo invitar a los amigos Eh... 6 Vale, este fuera Ah, que ya es de 6 Este es de nivel 4 Protege contra los terremotos 5% salud extra Esto le viene bien Por ejemplo A él, ¿no? Vale Caballero ¿Puedo descansar? Bien Tío, cuando acampas Regeneras mucho menos Eh... Mucho más lento Perdón El maná, ¿verdad? Vale ¿Qué otra misión hay? De escolta a nivel 9 Payaso Escóltalo y consigue equipamiento ¿Qué haces acá? Eres un payaso Este no es tu lugar Estaba buscando mi peluca Y de repente me di cuenta De que estaba muy lejos de mi casa ¿Dónde está tu casa? Castillo Atardecer Muy lejos ¿Me acompañas? Vale ¿Qué es este bicho? Cien de experiencia, tío No, ¿qué he hecho? Ahora te he confundido Viajar Me van a atacar en cada región ¿Verdad? Las misiones de escolta son así Sí Que sí Tres ratitas Es que me van a hacer ahora Estas tres ratitas, tío Si estoy a nivel 20, ¿sabes? Buah, el cazador Me molaría llevármelo Quiero probarlo, el cazador Muerto Toma Ya estaría, ¿no? ¡Mi peluca! Ahora puedo volver a entretener al rey Es el bufón del rey Nueve magia Vale Le puedo quitar uno de estos Bueno, puede ser así Seis Quince No, este no Este es mejor, ¿no? Joder, que sí es mejor Pero Se lo voy a poner a ella, ¿no? Ella no tiene nada Salud extra Cuatro de magia Ocho Esto Salud extra Se lo voy a poner a A él, por ejemplo Al tener el daño, ¿no? A ver, robar vida no está mal Se lo voy a dejar ¿Y tú? ¿Eso qué coño es? Regener uno de vida Vaya porquería Vale Rescate Casas A ver, casas de nivel 7 Vamos a hacerlo, ¿no? Bate a 7 guardias al castillo Me sirve Meteorito Muere coña Pesado 1500 1500 de experiencia Aún así Ha subido nivel este Con este combate de mierda Cura Express 50 Está muy bien 10.000 de experiencia 10.000 Va, se sube nivel también El golpear está guapo, pero Ataques de área es lo que más triunfa, tío Es lo que más utilizas, yo creo Rescate de nivel 30 Pues no Vámonos aquí, ¿no? Miami Beach Miami Acabo de pillarlo Miami Beach Miami Beach Sí, gilipollas, perdón Casa Tritones Venga ¿A cuántas hay que matar? Siete tritones Vale Acabo el foco, ¿no? Vale, sí se morirá con la bola de fuego Supongo Con la quemadura Cuatro más Joder, son súper rápidos No veas Está muerto ya ¿Qué pasa si te matan a todos los personajes? Si te matan a uno Lo puedes resucitar, ¿sabes? Puedes farmear un poquito Y lo resucitas Pero mira Me matan a uno, ¿qué pasa? Si me matan a todos, perdón Whippe Tienes que volver a empezar la partida Pues sería putada eso, ¿eh? Vaya foco le han hecho a este tío Vaya foco le han hecho, hermano Pobrecillo Vale, cura sao Un poquito Un poco regeneran en las acampadas Es normal también Un tritón Me hago tres Turu, turu, turu Debilitamiento, bien Abrir con debilitamiento me gusta Me pone cachondo, tío 78 Perfecto Un golpe de liderazgo Y una bola de genio Y ese ya lo dejamos que se muera, ¿no? Vale Vale Hostia, sangrado 8000 de experiencia What? Ah, dormir ¿Cuántos niveles hemos subido ya en este vídeo? Como tres, ¿no? O algo así No, tampoco tantos Dos o tres ¿Qué más tienes para mí? Batallas Es importante, ¿no? Rescate y batalla Erizo de mar Hora de combatir Un erizo de mar y dos palas Esto es fácil, ¿no? No están al lado, tío ¿Qué rabia me da eso? Eh... No Me encanta, me dio herido Muerto Vale Están a la mierda todos Ya estaría, ¿no? Nadia de bronce Toma dos niveles más Esto aumenta el daño de todo, realmente Fíjate 48, 58 Pero aquí no Bueno, había que verlo aquí, ¿no? Ah, pues tampoco ha subido mucho Supongo que es como porcentual Igual no... Bueno, esto debería subir Aumenta el daño de los hechizos En general, ¿sabes? Viaje Rescate Pantano sin salida Hacemos el viaje El mar es tan extraño como las aguas del pantano Tienes que comentárselo a Dexter Vale ¿Qué es el pantano ese? Es de nivel 15 el pantano Fácil, ¿no? Bien, no me atacan en... Vale, perfecto Las de escoltas son cuando te atacan en todos los lugares que pisas Pero cuando es viaje, no Aquí ya hemos ido al pantano Dexter nos estaba esperando Tomas la iniciativa y empiezas a hablar Dexter, el mar estaba tan asqueroso como el agua de este pantano Aquí pasa algo raro Exactamente lo que os iba a decir En estas aguas vive un monstruo Y está absorbiendo toda la energía del agua Debe de ser cosa del hechicero Tenemos que detenerlo De repente se escucha un eco terrible de todo el pantano Tranquilos, chicos Ya lo he detenido yo Admirad el poder de mi nueva creación Preparaos Os presento a Swampy El dios del pantano Ah, pues ya lo hemos hecho, ¿no? Al Swampy este No es la primera vez, vamos Hostia, pues aguanta, ¿eh? Hostia, el tío aguanta ¿Qué nivel es? 106 le acabo de dar Me he equivocado de habilidad Vuelto Anillo débil de topacio 5 de crítico Esto es para ti ¿Esta qué mierda es? 1 de ataque, 10 efectos... Ah, vale 9 de salud 5 de salud Regenera A par de porquerías Era el monstruo Y habéis acabado con él Me habéis salvado la vida De nada, ¿eh? Desengrasante Mezclado con unas pociones que yo tenía No lo sabía Pero proveí de tubo Lo que fuera Que estaba haciendo el monstruo Hay un bicho aquí atrás Creo que Si el monstruo hubiera absorbido Suficiente energía del agua No habríais podido derrotarlo Tiene sentido Desengrasante es el agua sucia del pantano Bueno, yo a esto le llamo suerte Deberíais ir al barco del holandés volador Buscad del pescador Es amigo mío y del rey Creo que no he conseguido escapar de ahí Siga atrapado El barco emergió del agua hace tiempo Y lo hizo prisionado a todos Pero yo logré escapar No pude ayudar al pescador Porque aparecieron los monstruos Ir a buscarlo Quizás siga vivo Y todavía esté atrapado ¿Vale? Vaya recorrido ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo mejorar algún arma? ¿O puedo comprarme algo, eh? Joder Tres oleajes enemigos Y recupero el... Vale Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vale, 50 Meto un meterito ahí ¡Pum! Mira Me lo hago así, gente ¡Hostia, limpia! Ahí estaría Manía No sé qué Eh... Golpear Vale Y fuego Vale 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 Agua así Y a hostia limpia Está ladrando mi perra ¿Qué le pasa? Duro, eh Duro, eh Ya está, ¿no? Por fin Creo que lo hemos encontrado, ¿verdad? No se le ve muy vivo Fantasma Soy el fantasma del pescador Ya que habéis venido a ayudarme Os voy a dar información Tenéis que ir al templo de la isla Allí encontraréis lo que andáis buscando Está sucediendo en este momento Gracias, pescador Qué pena no haber llegado a tiempo El muerto os ha dicho que vayáis al templo de la isla ¿En qué...? ¿Es que ahora crees en los fantasmas? Gente, vaya ¿Qué le pasa a la perra, tío? La pobre se aburre Como está solita ¿Sabes? Pues mi novia ha salido a comprar Se aburre Al llegar al templo de la isla Te encuentras al hechicero negro Haciendo lo mismo que te había contado el rey Pero ahora no hay ninguna piedra negra El guardián del templo de la isla Está muerto Y el hechicero está absorbiendo Toda la energía del artefacto Del templo de la isla ¿Alguien tiene una prueba de percepción? Muy bien Quizá la piedra negra De la que te habló el rey Era el artefacto del templo del bosque No me extrañé Que los fragmentos de piedra negra No revelaran nada Hay que hacer algo Tenemos que pararle los pies Voy a quitarle el hechicero negro Quieto parado Qué guapo el hechicero negro Ah, sois vosotros Pero con palabras no me vais a detener Es lo que tú digas Están intentando hacer el ritual prohibido Y no te podemos permitirlo Detente Aventureros estúpidos Es que no lo entendéis No podéis detenerme Y punto No podéis detener algo que ya está hecho El hechicero negro suelta su cetro Y hace movimientos con las manos Como si fuera a lanzar un poderoso hechizo ¡Al ataque! Vas corp por... ¿Qué? ¡Hostias! ¿Le ha quitado ciento y pico al narrador? Me ha mandado al lobby, eh Eso ha dolido Y mucho Hemos perdido el control de la aventura Y estamos de nuevo en el dormitorio El hechicero ha lanzado un torbellino de energía Que ha hecho que todo el mundo se desmaye ¿Lo ha sentido en el mundo real? Desaparece y nos deja doloridos Parece ser que el hechicero negro Está a punto de dominar el viaje por los mundos Qué locura No había dicho que había que cargarme Ni atacarlo Si hubiera sabido que me iba a doler la vida real Este juego se está poniendo tan serio Que empieza a recordarme aquella película Yumanji Parece que algo nos ha destrozado todos Estamos en... ¿Aldea Yoga? No recuerdo haber estado aquí antes Tipo raro Disculpa, os encontré cuando estaba pescando El hechicero negro, ¿no? Os traigo todos aquí, a la aldea yoga Otra vez tipo extraño Estoy aquí para este tipo de emergencias No os preocupéis Os dejo que prosigui con vuestra aventura El tipo extraño de la cava Desaparece entre las sombras Sin dejar rastro Bienvenidos a aldea yoga 42.000 Anillo 2 Salud, 26 de magia Hostia, anillo 2 Yo ya tenía anillo 1, ¿no? De hecho, ¿lo tenías tú? Anillo 1 Vale, fuera uno de estos Anillo 2 Qué guapo Y este colgante para la muchacha ¿Dónde está? De puta madre Y han subido nivel Un montón Ah, escudo sagrado No es malo Pero Nah Salvaje o golpear Esto 9% 13% 4% Bueno, está bien Viaje Level 4 24 Templo de la llanura Villa Aventura Hay herrero aquí Eh... Puedo intentar mejorar algún arma, ¿eh? La daga, yo creo Vale Vamos a intentar mejorarle la daga a este hombre Fuera esto Fuera esto Toma ya Vale Vale Me quedan los masos del aclérigo Y... La espada de este tío ¿Dónde está? Este es el crítico ¿Y tú qué tienes? Dos hierbas Una medalla Mierda Una más Joder, tío Mala suerte Medalla Y esto, ¿no? Vale, a descansar Chicos, nos dejamos por aquí Después de haber visto el hechicero negro Ha estado guapo, ¿eh? Capitulazo, en verdad Cada noche aumenta el peligro Estamos aquí No es muy grande el mundo, ¿eh? Mira, hay que ir aquí, de hecho Acantilado de la lágrima Hay una cueza ahí Espero que os haya gustado Déjate un pedazo de like Y nos vemos Chao ¡Gracias!